Estamos ahorita en el CETI NOALAC. ¿Qué mensaje querías dar a América Latina sobre ANFACEP y lo que están haciendo ustedes hace más de 30 años? Bueno, para ellos, con toda su experiencia que ha contado acá, nosotros como ANFACEP esperamos que hagan igual acá en el Perú también, como en Ayacucho. ¿No? ANFACEP, tantos años que está buscando la verdad justicia, hasta hoy día no se sabe nada de muchas mamás, ni una de, será una madre o dos madres que ha encontrado durante tanta lucha que ha hecho, pero hasta hoy día muchas madres siguen buscando esta la verdad justicia y reparación. Ojalá ellos también nos podrían apoyar, ¿no? Enviando algunos documentos al presidente, ¿no? De esa forma, de repente, él también se puede sensibilizar más y nos puede ayudar pronto posible a encontrar a nuestros seres queridos en el departamento de Ayacucho, ¿no? ¿Están esperando que haya un plan como de exhumaciones, algo más grande para que se haga? Sí, ojalá, este, no sé qué se puede hacer para poder, hay muchas fosas, pero exactamente en qué partes hay en estas fosas, no se puede, no sabemos exactamente en qué sitios están unas fosas grandes, de tantos miles desaparecidos, yo sé que están en uno de esas... Sí, ojalá, este, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Sí, ojalá, este, no sé, no sé, no sé, no sé. Sí, ojalá, este, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Sí, ojalá, este, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Sí, ojalá, este, no sé, no sé, no sé. Gracias. 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 Gracias.